Muy buenas a todos, aquí Catufa HD presentando un nuevo video de H1Z1 Bueno, estos son mis vecinos El chico este y el otro que va por ahí, no se le ve Y bueno, resulta que han secuestado unos Y los quieren matar Y no pueden matarlos pero no tienen munición, me han llamado a mi Vamos a matarlos ¿Dónde están? En mi vaso Es esta de aquí Este va a morir, que manco Te han matado Te han matado Que manco Me han matado Es aquel de allí Si ven aquí, si ven ahí, están ahí Si lo ven es de aquí Y de aquí, si lo pueden ver Están ahí los dos Están muertos ya ¿Para o no? ¿O quieren más todavía? Espera, espera A ver Eh, veo una bolsita Vale, voy a continuar Espera, espera Espera, espera Entra y abra la puerta, ¿vale? A ver Entremos, entremos Entremos, a saco, a saco Vamos a matarnos Déjame las balas de escopeta, please Vale, vale Oh, oh, lo olvido Fue, lo necesito, tío Para raidear No me dejas Si tú estás ahí Vale, me voy Adiós Que mañana hay huipeo Si, si, si No, alto ahí Alto ahí Yo no sabía que Vamos a matar gente Estaba loteando Estaba loteando Manos arriba, párate una puta vez Dame la escopeta Dame la escopeta Dame la puta escopeta Me doy igual ya todo Ahí huipeo mañana No me maten Vamos a matar gente al menos Espérate, ahora estoy en la pala No me las maten Métete aquí Métete aquí Que los zombies O sea, que hay huipeo mañana, chicos Si, si, si No, tío, por favor No me maten Manos arriba, tío Vale, cuerpo a tierra Mátalo, tío Mátalo, tío Cuerpo a tierra, dito No, no Mátalo, tío No te mata porque no he querido No, no, no Tengo una fecha específica Tío, tienes que dejarte respetar, eh Eso es así Quédate quieto que te voy a disparar Nuestro clan Nuestro clan Mata a Bambi No, no, no No, no, no 54 La otra mano No pasa nada Te doy la boca y ya está No, no, no Te quedas al 4 No, no, espera, una vida Una vida, una vida En la cabeza No, no No, no, me muero, gato Porque en la cabeza no cubre ¿Lo ves? No te has muerto Sí cubre Me estoy muriendo Vale, curate Vamos a matar gente Venga, va Te doy mi escopeta, eh La escopeta ¿Dónde la has dejado? Hay balas aquí Gracias Las mías ¿Y la escopeta qué? No, por lo siento Pero me desmotiva totalmente No, tío No, gatufo, macho No me jodas Si me matas a mí Alto ahí Alto ahí No, tío Ya no me ría Mira, tienes ahí una pistola Espera, tío Vale, quítate las flechas de ahí Que me está molestando en lo alto Bájalas y te mato Bájalas y no te mato Oh, ¿cómo lo has hecho? Es que fue en el inventario No sé Bueno, te mentí No, no, tía Por favor Ahora te dicen ellos Es mentira No sé quién Hay güey Que no, no Seis güey Vamos a matar gente Gatufo Vamos a matar gente Subir si queréis Subir si queréis No, ¿dónde? ¿Dónde tenéis que ir? A ninguna No tengo ni casa, tío Solo hay que ir O sea, no tengo ni casa ni nada, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa Estoy grabando esto Los voy a matar a todos Me parece O sea, no tenéis casa ni nada Os habéis metido nuevos al server, ¿no? Vale Espera, que os llevamos a nuestra base Un momento Los vamos a matar a todos Vamos para allá, tío Dice Alexia, ¿te vas a buscar? Vamos a tu base, ¿vale? Y te llevamos a tres negros Ármate un poco Tanque, que no pasa nada Si sois bambis, no tenéis nada ¿Qué más da? Si tú me matas a mí Voy tochetado Yo te maté a ti Y no tenéis nada, ¿sabes? No importa Ya, a ver Bueno, pues Les vamos a obligar a cantar y cosas Y si no, los mataremos ¿Vale, Cari? Si, estamos por Plaza en Valle Por la ciudad principal La comisaría Tenemos varias bases también Hola, hola ¿Eres Bambi? Vale, pues Una cosa Avanza O te matamos Pues Corre Una cosa, una cosa Para, para Alto, alto Escucha ¿Quieres vivir o quieres morir? ¿Quieres vivir o morir? ¿Canta una punta canción? Canta Que te cantes, coño Canta una canción Que es mi cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Cántame Te dije que cantaras, tío Vos si una vez me cantas ¿Vale? Vale Adiós, negro Nos vemos por ahí No me ha cantado Es mi cumpleaños Irá mi cumpleaños Feliz Venís o no Vais a venir Sí, sí Estamos yendo Acabamos de matar a un negro Estamos yendo Hemos cruzado el segundo puente Estamos en la puerta Ábrenos Vale Vale ¿Habilidoso? Ya ves Apártate de ahí Apártate de ahí No mueres Aparta, aparta Aquí no salen Vale Cierra la puerta Cierra Vale ¿Tienes una shelter? Un momento Un momento Un momento Un momento A ver Ábreme la puerta Esta La puerta De la shelter Ábremela Esta Esta Ábremela Ábremela ¿Qué hay? ¿Muchas? No sé Eh, no Nada Ahí te esbalas Vale, pues mira Ey, chicos Escuchad Venid Bájate Bájate del coche Bájate del coche Apé 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 Oye, escuchad Mira Os vamos a dar cosas La tenéis todo en este cajón De aquí Hay un cajón ahí Cogerlo todo lo que necesitéis Ya está Ya os podéis ¿Cómo? A ver, tío Que coño Si no lo quieres Coger Mira Tengo aquí las cosas Bueno, ya tenemos dos ahí Bueno, uno A ver Vosotros Todos como intentéis saltar Os mataremos Escucha una cosa A ver Nada, escucha Escucha Es sencillo No saltéis No podéis saltar A ningún lado A ver La movida es la siguiente ¿Vale? Os podéis desloguear aquí Podéis respanear Intentar uniros todos Como es una puta mierda Son como 10 minutos 20, ¿sabes? O Cantar mi cumpleaños feliz Y yo Os dejo vivir Y os doy una puta escopeta Y eso os lo juro Palabra ¿Qué preferís? Hola O empiezo a mataros Uno por uno A ver ¿Por cuál empiezo, cariño? Mátalo tú Al primero que quieras Dejar de pelearos, negros Eh Vamos a hacer que se piquen Cariño Diles cosas Mira Mi novia te va a decir una cosa No, no, no Sí, dile, dile, dile Ahora le dices A ti le te mato yo Oye, ¿habéis jugado a Skyrim? Oye, escucha Una cosa Con el Face A1 Que se llama Mantequilla Que juega por aquí Tú cállate prisionero ¿Vale? Que no te voy a dar ni agua Como sigas hablando así ¿Vale? Espera, que le disparo la Face A1 No, no le dispares No le dispares Eh, no le disparéis Pero ¿Quién ha sido? Bueno, solo queda fanfarrón A ver Vamos a meternos con el fanfarrón Que está aquí metido Hola, ¿cómo te llamas? Él no tiene Oye, no Escucha No, en serio De verdad Eres el último superviviente Como último superviviente Puedes irte de aquí Al menos Con algo Para llevarse a tus amigos Te prometo Que a ti no te voy a matar Y es más Puedes salir beneficiado Te voy a dar una mochila Deja de disparar Tío Le voy a dar una mochila Al chaval Le voy a dar una mochila Porque Me está cayendo bien Y una pistola Pero sin balas Luego te las buscas ¿Vale? Pero, ¿qué te voy a decir, tío? ¿Por qué me estás insultando? A ver Me hacéis la cabra, cabrón A ver Una cosa Pero, tío ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes? ¿Y por qué te pones La linterna en la mano Que te estoy viendo, tío? ¿Qué edad es que te pongan Los faros del coche ¿O qué, tío? Que por mí te los pongo, eh Ala, ahí tienes faros ¿Te gustan? A ver Una cosa ¿Qué te va a decir? Mira Si me cantas una nana Te dejamos salir, ¿vale? Pero, eres muy mal hablado, tío Te voy a lavar la boca con jabón Pero, tío Pero, a ver ¿Qué modales son esos? Comportémonos, ¿no? Que seas secuestrado No significa que me tengas que hablar así ¿Que me vas a meter qué, perdón? Déjame escuchar, Naota Déjame escuchar ¿Qué ha dicho? ¿Me vas a quemar mi puta casa? ¿Pero con qué? Con una flare Porque otra cosa no veo que tengas, tío Que loco Que te dé con el mesero, sole Anda, apártate la puerta, tío Que me la vas a manchar Con tus manos sucias, negro Hijo de puta Y no es que seas racista Pero es que eres negro, tu personaje Por eso te digo negro, ¿vale? Que quede claro Ah, mira, mira Ah, no, es blanco Perdona, tío No le disparéis Dejadlo vivir Que es mi prisionero Lo quiero vivo La veis a una flecha En el pecho Pero, ¿qué haces, tío? Mira, voy a dejar que me pegues Mira, pégame No me das, tío Ay, que no me da Ay, no me hace daño Ay Mira, eso ¿Ah, sí? Pues mira tú por dónde Ay, que me está pegando Mira, me está pegando Ay, que me hace daño Cállate, puta Te dice No hables así de tu madre, tío Ay, ¿cómo le dices, puta, a una mujer? ¿Qué clase de respeto tienes, tío? Estás muy agresivo ahí la celda, eh A este paso no te vamos a dejar salir, eh ¿Sabes que te voy a dar un escopetazo ahora que te mato? Pero bueno No voy a apretar Vamos a jugar un juego, ¿ok? No, no le dispares más, cariño, por favor Es en la gota No Una cosa, pero Escucha Te voy a reportar, tío Una cosa, pero Estás en paro tú, seguro ¿A que sí? Estás en paro Y no tienes novia ni nada, seguro Estoy convencido ¿Lo ves? Un Un soltero en paro Se nota ¿Cuántas pajas haces al día, tío? ¿Hola? No, responde a la pregunta ¿Cuántas pajas haces al día? Si respondes, sinceramente Lo mejor te dejo salir No, no me gustan las pollas, tío Por eso Pero tú, ¿cuántas veces te haces pajas al día? Porque parece que muchas Tienes mucha mala leche acumulada, tío Vas a violar a mi pariente, tío Eso es un delito, ¿sabes? Creo que no te iba a gustar mi madre, tío Pero a lo mejor a mi madre sí que le gustas tú Mira por dónde Mi madre está muerta, lo sabes Ay, qué loco el pobo Oye, pero ¿de dónde eres? Si se puede saber De aquí estamos ¿Sabes que al final vas a salir de esta celda? ¿No vas a ser mi... ¿Necesitas agua? ¿Quieres agua? Si dejas de golpear la puerta Te voy a alimentar, ¿vale? Como una persona Con cosas de calidad, ¿vale? No Blackberry Calla, tío O voy a entrar con una bengala Para ahí dentro Y te voy a tomar los huevos, tío Cariño Te está diciendo Parienta a la asquerosa Que te quedas callada No, pero... Es el chuki de CFA La quieres sentir en el pecho Tú has visto mucho callejeros, ¿no, tío? El del parking de ahí De la Central Rock Que manco que eres Oye, ¿crees que la saquemos? Si la saco, te juro por mi hija que te disparo en la pierna Ya, ves, tío Somos los del Calibra, nosotros, ¿sabes? Estoy chugueceza Pero nosotros somos los chungos del Calibra Como la saque del conch... Mira Como la... Como saque la FUG Cómprate un puto micro, hijo de puta ¿Qué le pasa a toda esta gentuza De este juego Que no tiene microsecentes? ¿Qué juegas? ¿El locutorios o qué, tío? Oye, oye ¿Quieres que la saque? ¿La saque? ¿La saque? ¿La saque? ¿La saque? ¿La saque? ¿La saque? Hacho, hacho, hacho Una cosa Mira Si te portas bien, vale Y... Dices lo que yo te diga Te abro la puerta Y... Y te regalo el coche Pero ¿Cómo te la vas a follar? Si... No sabemos ni quién eres Explica, a ver No tiene sentido Lo que dices ¿Lo ves? Ahora no... Se queda callado el idiota Hola, estás ahí, tío ¡Oh! Se hace el muerto Se hace el muerto Y te voy a ver a través de la pared De gilipollas A ver si estás por ahí Digo ¿Cómo se desloven aquí? No entro más a ese shelter Está aquí Te veo, capullo Estás en la esquina Y está Tampoco lo uso Además Sabes que este shelter no se usa ¿No? No tienes permisos Para abrir cajones Etcétera Abre la puerta Lo voy a matar Abre la puerta Abre la puerta, Kari Desde aquí arriba No puedo Pues baja Y ábrela Abre ¿Dónde coño está? Que no veo Pues aquí Me está apuntando yo Vamos a abrir la puerta Pórtate bien, niñato Sabes lo que hago Bueno, a ver Que nos vamos Coge una mochila y a la otra ¿Pero que vamos a dónde? Yo me voy a coger metal Espera Pues yo tengo cosas Que no ¿Qué haces ahí? ¿Dónde estáis? En la base Voy a coger el coche Ya sé Esa es la que está Mira, hay un negro ahí Oye, el luz de este chaval No lo ve a ver nadie ¿Eres tú? Te he matado Te estoy diciendo que soy yo No, no me ha matado ni uno Hay un negro, dice ¿Dónde me ves negro? Si soy blanco Ya, ya, que sé Perdona, tío Me tendrás que abrir tú la puerta ¿Qué haces? Yo no he estado nunca No he estado nunca en esta base ¿Me oyes? Que yo no te puedo abrir la puerta Ah, vale Ya, ya Yo la abro, yo la abro No, abre la tú Abre la tú Que yo tengo secuestrado Venga, abre la tú Abre las dos Y mete cuatro A las dos Entra, coño No, vete Mételo Mételo que hay enemigos A ver Uno por uno Mierda Mételo más, mételo más Vale Quítale los spark plugs a las motos Y la batería Hola Paquete No tengo espacio Ahí coge las tunas Recoge las spark plugs A ver Baja, baja, baja Baja, baja Baja Paquete ¿Tienes micro? Ven aquí Ven, ven, ven 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 paquete Vale Si eres español Me vas a entender Para que yo Sepas Si me estás entendiendo Pulsa la X Si pulsas el botón X Es que me entiendes ¿Me estás entendiendo? ¿Eres español? Pulsa el botón X Dice que sí Vale Si eres español Pulsa la X Para confirmar Gracias Vale Es español Muy bien ¿Tienes base? Mira, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Si haces cuerpo a tierra Es no Y si saltas Es un sí ¿Vale? ¿Tienes base? Eso es que no Vale Eso es que no Y si saltas es sí Vale ¿Juegas solo? Vale ¿Y tienes micro? ¿Tienes micro? Paquete Eso es que no Vale Vale Entonces ¿Quieres vivir o quieres morir? ¡Vivir! ¡Vivir! Vale Entonces ¿Qué puedes hacer Para que te dejemos vivir? Porque yo he secuestrado a mucha gente Y ya no se me ocurren ideas nuevas Podrías pensar tú algo ¿Vale? ¿Quieres pensar algo o no? Dime ¿O lo pienso yo mejor? Estás indeciso, ¿no? ¿Quieres pensar algo? Vale ¿Y cómo me lo dices? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Qué pasa en el quad? ¿Algo con el quad? ¿Quieres este quad? ¿Lo quieres? ¿Sí, no? Mira Haz una cosa si quieres Mira Naota Dime ¿Estás dispuesto a hacer una pelea a muerte Con este chico? Con Paquete Pero obviamente, claro Naota tendrá ventaja ir a con un machete Y tú con nada Entonces Suelta el cuchillo Suelta el cuchillo ese que te lo he visto Suéltalo Suéltalo Paquete Le puedo dar el cuchillo de combate si quieres Bueno, a cuchillos Tú con cuchillo, Naota Y el otro con cuchillo, el paquete Una pelea Cuchillos Si ganas, tiras el quad Pero cuando yo diga Venid aquí, venid A ver, Naota Ay, paquete, espérate, tío Paquete Coge el cuchillo Cuchillo Eso es Pero solo puedes Espérate, espérate Hasta que no diga nada, eh Que si no Si así estampas Nos matamos aquí a tiros Venid Y apartados de los coches Que no hay el puto coche Lo ejecuto Con mi escopeta chetada Pues eso Venid a esta esquina Mira, Alexia Ven aquí, ven Voy un momento Estoy grabando, ¿sabes? Estoy cogiendo las cosas Quédate aquí Y ponte un arma Que no llevo No he traído nada Bueno, vale Muy bien Pues mira Veis a esta chica La Alexia Y me veis a mí Pues no podéis pasar De aquí Hola, buenas Un momento No podéis pasar de aquí A la de tres Os matáis Una, dos, tres Antes de que gane El paquete Matarlo Dime cuando estás a punto De morir Que rápido Paquete, tío Pero si no has usado nada Colegas Me has dejado A 90 de vida En serio, tío Paquete Lo siento, tío Tuviste tu oportunidad ¿Vale? No tiene Interesante Vamos, vamos Vamos, vamos No tengo otro Le he mentido Va con escopetas Cuidado 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 Están muertos Están muertos Están muertos Están muertos Por si acaso Por si acaso Surprice Motherfucker ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿No te la cuota abierta? Gato, fútbol, no se está. Me piden la contra del comunitario. ¿Del comunitario? A ver, está un momento. Es que esa habitación a las de en la OTAN. No, no, está un momento. Na OTAN. Espera, coño, Tony. ¿Estás haciendo nada? A ver, un momento, un momento. ¿Puedes mirar alguna cosa en...? ¿Ves a Google un momento, Tony? Ok. Apunta a lo que te voy a decir lo siguiente. ¿Estás en Google o no? Un momento. Sí. Vale, pon... Bueno. Bueno, el Tony es tonto. Ok. Vale, ya está. Y ahora vuelve al juego. Ahora vuelve al juego. Y me han disparado. ¿Que sigo vivo? Sí, sigues vivo. Ven aquí. ¿Qué te pasa, Tony? ¿Qué te pasa, Tony? ¿Eh? ¡Hijo de puta! Vuelve aquí y te mato. Vuelve que te mato. Te voy a matar, ¿eh? Vuelve. Oye, tú. Vuelve. Vuelve y te perdono, tío. No es broma. Ven, 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 sígueme, sígueme. Es por la ropa. Un momento que no tengo... Necesito que desactiven las bombas. Ten, te doy para desactivar. Vale. Acércate ahí y desactívalas. Una por una. Pero, señor, ¿cómo coño se desactiva esto? Pues, ¿cómo se va a desactivar? Dándole al cuchillo, ¿sabes? Es la única manera, con el cuchillo, para desactivar bombas. Ya. A ver, tío. Te lo estoy diciendo en serio. Dale. Rubo, ¿a qué me están mintiendo? A ver, Tony, ¿quieres darle una puta vez, por favor? Gracias. Gracias, seguro capeta. A ver, Tony. Voy a petar por los aires. Que no vas a petar. Venga, dale, ya, una puta vez. Vas a matar, mi psicopata. Te estás escuchando recargar. ¿Pues a matar el qué? ¡Claro! ¿Me quieres matar? No te quiero matar, solo quiero vivir. A ver, déjame pensar cómo se desactiva. Corta el cable rojo. Así se desactive, joder, puta. Desactivado. No me luteas, please. Vale. ¿El qué? ¡Apetadoísimo! ¡Hijo de puta! Vale, ¿cuántas cosas tienes? ¿Cómo mola? Por lo menos poner al comunitario. No, me lo voy a quedar. Vale. Yo soy capaz de ponerme con un franco y hincapiarte en la puerta. ¿Y qué tienes que hacer? No puedes hacer nada. Me lo quedo todo y punto. Jódete. Lo voy a disparar tu cadáver, mira, escucha. Bueno, si no reaparezco aquí, pues paso por este puto juego de mierda y toda esta gente de mierda, ¿sabes? Porque es una puta mierda se me está jodiendo. Le doy un franco y le campeas la puerta. No, no, no. No se, es que no me es fuerte. Yo dejo lo que sea que mato al gatuzo y me baneas, tío. ¿Qué? Seguro, o sea, es que seguro. Pero ven aquí, mátame. Mira, nos quedemos con un puto york, ¿sabes? ¿Qué me has baneado? ¿Qué? No, 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 ¿qué me has baneado? ¿Qué me has baneado? Dios, tú eres tonto. ¿Qué te pasa? Mira, tío, te voy a banear. Te voy a banear. Hala, que bien me imita. Imítame un poco más, tío. Que mola, mola. Imítame, cabrón. A ver, joder, me cago en todo, ¿vale? A los huevos ya, ¿vale? Así que cállanos, coño. Tony, cállate, es un puto pesado. Y tú rumbo también. Ali, pensad que el que me hiciste en todo el Tony. Pero voy a querer, quiero hasta un rumbo. Hostia, puta, me cago en todo. ¡Casteros! Bravo. Bravo. Sander, voy a buscar a ese tío. Se ha ido, voy a matarlo. Ha ido por aquí. Comida guagua. Comida, tío, acero. Oye, tú, no huyas. Te hemos dicho que te pares. Oye, tú. Vale, bájate, bájate, bájate. Mátalo. Manos arriba. Manos arriba o te matamos. Manos arriba. Tres, dos, uno. Vale, muere, muere. Ya está. Vámonos, vámonos, vámonos. Déjalo, eh. Así. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, eh? ¿Eh, Jeff? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me he quedado con tu nombre? Choco, cabrón. No te voy a dejar como hacer. Callate, Jensel. Callaos, callaos. Callaos, callaos.